Sí, exactamente, este es un problema que cíclicamente se va presentando y lo que nosotros tenemos que ver es un poco más hacia adelante, porque ahora se pide emergencia, se piden estas cosas, pero son paliativos. Acá está la obra del salado, que se está realizando, pero fundamentalmente hay un fondo hídrico que está hecho por ley, hay una ley que grava el 5% de las naftas que se importan o se transfieren y el 9% de todo lo que se consume como GNC. Esto determina un monto que es superior a los 400 millones de pesos anuales, no tenemos los datos actualizados, pero en el 2006 eran de aproximadamente 400 millones de pesos, exclusivamente para ser aplicados a obras hídricas. Entonces, ¿cuál es el tema? Están los proyectos, está el dinero, lo que hay que pelear acá es para que este dinero se reasigne fundamentalmente a la obra del río salado. Las razones más importantes son que la provincia de Buenos Aires está aguas abajo del resto de las provincias, por lo tanto debería ser prioritario hacer estas obras, y además porque, como dije, las obras que están realizando van a llegar a esta tercera etapa hasta la Laguna de las Flores, imagínense lo que falta para llegar a Bragado, y llegar a Bragado significa destrabar todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Hay que agregar a esto que, como dije, están hechas todos los proyectos ejecutivos, es decir, que podrían llamarse a licitación de todas las obras hasta Bragado. De Bragado están casi todas hechas, pero falta uno que está a nivel de anteproyecto y habría que hacer proyecto ejecutivo, que es un canal derivador. Es decir, del grueso de agua que llega del noroeste a la provincia de Buenos Aires, hay un canal que derivaría la mayor parte y directamente haría como un bypass a Bragado y a Alberti y entraría directamente en el salado. Esta obra es clave que se haga el proyecto ejecutivo. Entonces lo que estamos pidiendo, lo que pedimos en este proyecto, que se aprobó por unanimidad allí en el Consejo de Liberantes, es de que se discuta y se pelee para que haya una reasignación de recursos y que la mayor parte de este fondo hídrico vaya a las obras del salado. Y a su vez, una comunicación y un pedido de adhesión a todos los distritos que están involucrados en la Cuenca del Salado, que tengamos en cuenta que es más de la mitad de la provincia de Buenos Aires. La Cuenca del Salado ocupa 170.000 kilómetros cuadrados y la provincia de Buenos Aires tiene 307.000. Así que... Recordamos que hace muchos años se aprobó este fondo hídrico y que en su momento fue durante una inundación iba a ser destinado el dinero directamente a estas obras, ¿no? Exactamente. Este es el decreto 301 del 2001 que después se perfeccionó con una ley que es la 26.181. ¿Cuál fue la perfección? En el sentido que antes era un monto fijo y la ley estableció un porcentaje. O sea, que el porcentaje es mejor porque se va actualizando permanentemente. Es decir, que esto, como muy bien dijiste vos, nació precisamente por las inundaciones de 2001 y 2002. Se ha perfeccionado y el tema es que las obras del salado no es que no se esté haciendo, se están haciendo pero a un ritmo que evidentemente nos van a volver a pasar las inundaciones por arriba. Entonces es una... ¿Y lo que pasa, los recursos se han usado en otras cosas? Y evidentemente, como es un fondo nacional, todas las provincias piden y se distribuyen, no sabemos de qué manera y con qué criterio. Lo que estamos pidiendo es que es lógico que se les dé prioridad a las obras del salado, por muchísimas razones. Y además porque productivamente, si se destraba el tema este de llegar a la zona de Bragado, toda esta zona que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que es la más rica desde el punto de vista agropecuario, la que más aporta es la que también da sustentabilidad económica al plan. Porque permite recupero de hectárea, evita estas inundaciones. Esto que está pasando, esto tremendo que está ocurriendo actualmente en Pehuajó y lo que sería aguas arriba de Bragado, y que no está descartado que pueda llegar a Bragado con el transcurso de los meses. O sea, hoy por hoy en Bragado está mejor que estas zonas, pero si continúan las lluvias, esta situación obviamente no tiene... va a ser complicado. Se han hecho obras en Bragado, pero son para atenuar y lo que se necesita, como dije, son estas obras del plan maestro del salado. Como dije, de haber estado hechas estas obras, seguramente no estaríamos padeciendo y estas otras localidades y zonas del noroeste de la provincia no estarían padeciendo lo que están padeciendo ahora.